Por disposición del Gobierno Nacional, los empleados públicos recibirán la Prima Navideña adelantada. Además, muchas empresas se sumaron a la iniciativa. Pero, ¿cómo administrar de manera emocional e inteligente el recurso? Los expertos hacen recomendaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un ingreso que ya se tenía presupuestado y que simplemente lo van a anticipar. Lo primero que tenemos que hacer es muy racionales. Ahora se nos viene una cantidad de ofertas, el Black Friday, el Día sin IVA, un montón de ofertas porque el comercio necesita atraer compradores. El primer destino de su Prima Navideña deben ser las deudas extraordinarias que haya acumulado durante el periodo de pandemia. Si yo tengo una deuda de tarjeta de crédito, que por ejemplo son las más costosas, pues voy a tratar de buscar que con esa Prima pagar la mayor cantidad posible de esa deuda. En materia de Aguinaldos, se recomienda utilizar una estrategia de finanzas emocionales. Estamos en un periodo extraordinario. Si yo tenía presupuestado gastar Prima de Navidad para algunos regalos de Navidad y no se puede, pues no pasa nada grave. Por último, según el experto, es necesario que tenga en cuenta que la pandemia no ha terminado y que debería destinar por lo menos un 10% de su Prima Navideña al ahorro.